Acorde al Plan Operativo de Seguridad y Control en el examen de admisión a la UNASAM, efectivos de la Policía Nacional lograron detectar a dos personas que pretendían suplantar a los postulantes y otra persona fue intervenida que pretendía ingresar un equipo electrónico a la prueba. Sí, bueno, de acuerdo a la orden de operaciones formulada por esta subunidad, el personal de OFITIC, del área de Tecnología y Comunicaciones de la región, junto a otro personal, como es el personal de la Divincre y otras unidades de la Comisaría de Huaraz, y con unidades comprometidas pudieron identificar en el interior de la universidad a dos personas, por suplantación de identidad, las personas responden al nombre de Cristian Diego Obispo Torres, de 24 años, y Jonathan Alexander Ortiz Cruz, de 27 años, ambos procesados y detenidos por falsedad genérica, y también personal que estaba en el interior pudo identificar y detener a Henry Kenneth Beramendi Sánchez, de 20 años, por tratar de ingresar, encontrándole en su poder un teléfono celular, un mini equipo celular de marca Nokia, tratándole de ingresar al interior de la universidad para dar su examen de admisión. Estas tres personas han sido detenidas y puestas a disposición de la Divincre. ¿Han dado algún tipo de explicación, sabiendas, de que esto es un delito y ampliamente conocido? No, no, no. ¿Guarda el silencio? Sí, no han querido dar ninguna declaración al momento de ser intervenidas. Ahora, ¿la diligencia se cumple en la comisaría o se transfiere directamente a la Divincre? Bueno, la diligencia se realizó en el lugar, en la universidad, pero por la competencia funcional se ha puesto a disposición de la División de Investigación Criminal. ¿Son los dos únicos, o tres únicos casos? Sí, son los tres casos que se han presentado. Las investigaciones para determinar su situación legal en adelante se encuentran en manos de la División de Investigación Criminal de Huaraz, donde lograron detectar que uno de los detenidos tiene antecedentes por similares delitos de suplantación en otras universidades del país. El día de ayer, la comisaría de Huaraz, durante el operativo realizado en la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, interviene a dos jóvenes que, por suplantación de identidad, quienes habían ingresado a la universidad a rendir el examen, ¿no?, de ingreso. Y fueron intervenidos y han sido pues trasladados y puestos a disposición de Pincri y de Huaraz. ¿Se ha indicado, ellos han indicado por qué hicieron esto, sabiendo que está penado? Estamos en plena investigación, ellos no han indicado nada hasta el momento, han indicado hasta el momento, pero nosotros con las diligencias que estamos realizando vamos a establecer pues quiénes son los nexos, ¿no?, para que estas personas hayan podido realizar esa. ¿Han suplantado a terceros, a familiares? A terceros. A terceros. A terceras personas. Estamos ahorita en eso, identificando, vamos a notificar también a los presuntos suplantados, ¿no?, a los suplantados también, para que las investigaciones pues lleven a buen término. ¿Los detenidos y intervenidos son de la zona, son foráneos? Eh, uno es foráneo, uno es foráneo y ya este, y uno de ellos ya cuenta ya con antecedentes sobre este tipo de... Ah, tiene antecedentes, de la misma naturaleza. Sí, de la misma naturaleza. O sea, ¿suplantación también en otras universidades? Así es, en otras universidades.